Justo cuando nosotros hemos estado hablando sobre la democracia en Venezuela, hicimos una serie sobre ello, salió algo muy interesante de parte de un reaccionario de la derecha que se llama Felipe Calderón. ¿A qué reacciona Felipe Calderón? A un artículo de una de las mentes más lúcidas y brillantes que tenemos en este país, que es John Ackerman. John Ackerman publica un artículo en La Jornada, en donde dice que el canciller ha traicionado al país y en ese artículo dice que Venezuela es un país democrático y que efectivamente es mucho mejor en esa democracia comparada con México. Y que si tratan de expulsar a Venezuela de los organismos internacionales manejados por Estados Unidos, lo mismo tendría que ocurrir con México porque no habría una democracia en este país. Solo que aquí sí efectivamente no hay una democracia. Y nosotros en la serie de Venezuela, ¿se acuerdan? Venezuela real. Pues sí, efectivamente platicamos e hicimos un verdadero análisis punto por punto de cómo se había construido esta democracia venezolana, cómo está funcionando y cómo nunca jamás han podido decir que hay un fraude electoral en todos estos procesos que se viven en estos gobiernos populares de Venezuela. Bien, vamos a recordar un poquito qué es lo que ha ocurrido y por qué se está señalando tanto el caso de Venezuela como algo antidemocrático. Y que Felipe Calderón pues reacciona justo contra Ackerman defendiendo esta posición de la derecha en el continente. En el año 2016, cuando hubo un proceso electoral allá en Venezuela, en la provincia de Amazonas, tres diputados pues no ganaron. Estaban impugnados. Tres diputados que justamente son de la derecha. Fueron impugnados y pese a que estaban impugnados hicieron su declaración como diputados. Asumieron el cargo sin tener el resultado a su favor y sin ser legítimos para el cargo. Es decir, el Congreso o la Asamblea Nacional realizó una actividad ilegal que automáticamente, eso pues no tiene sentido, el punto de que ellos dicen que ganaron la mayoría del Congreso. Se acuerdan que la derecha lo cacareó mucho, que habían ganado el Congreso, la Asamblea Nacional venezolana. No la ganaron porque realmente hicieron esta trampa de poner estos tres impugnados como si fueran realmente los diputados. Muy bien, el Tribunal Supremo de Justicia de aquel país declaró que al estar ese Congreso o esa Asamblea constituida de manera ilegal, todo lo que hiciera o emitiera no tendría ningún valor. Por eso, aunque la Asamblea Nacional de Venezuela salga y diga, Maduro se tiene que largar, diga lo que diga, no tiene un valor, porque la propia Asamblea al final ha sido declarada ilegal. Así pues, insisten mucho en este tema, en este tema que a la población en general no les platican todo lo que está ocurriendo y de dónde vienen estos procesos que son completamente ilegítimos y que hacen la manipulación mediática que se diga que, bueno, pues el presidente Maduro no acata a una Asamblea, pues una Asamblea que no tiene valor. Una Asamblea que además está declarada ilegal. Así pues, John Ackerman tiene absolutamente la razón en todo lo que está hablando sobre Venezuela. Y si Felipe Calderón se enoja, le tendríamos que recordar a Felipe Calderón que él ganó, haya sido como haya sido, que él ganó por fraude, que él violentó a la democracia, que polarizó al país, que estuvo con una campaña que decía que había un peligro para México y que era un candidato. Eso sí es antidemocracia, eso sí se debe de condenar y eso debió haber hecho que México saliera de la OEA, que fuera expulsado de la OEA. Sin embargo, la OEA, controlada por Estados Unidos, mantuvo a México muy bien. Así que no nos hagamos. Y por supuesto, nosotros que hemos también entrevistado John Ackerman, pues les decimos, hay que seguir leyendo a Ackerman, hay que seguir rechazando la hipocresía de la derecha, hay que seguir rechazando estos ataques, estos reaccionarios fascistas como Felipe Calderón, porque el mal no debe ganar la discusión, como decía Ikram Antaki. Ponte las pilas, hay que estar bien alertas y hay que seguir avanzando, porque la derecha en México está desesperada. Son capaces de incendiar el país ante la impresionante llegada de un gobierno popular que día a día va construyendo más redes y que día a día se está haciendo un movimiento verdaderamente masificado en todos los estados del país y en Estados Unidos. Desde el hijo del rayo, recuerda, hay que leer a Ackerman y vuelve a revisar Venezuela real.